El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Esta cruz bendita nos salva, nos libera, porque es que la cruz es la fuente de la salvación, porque allí fue enclavado y allí entregó la vida el Salvador del mundo para bien de todos y cada uno de nosotros. Esas cruces que tú llevas pueden ser un peso muerto o pueden ser un peso que lleva a la vida, depende de lo que hagas con esa cruz. Si la ofreces y la unes a la cruz de Cristo, entonces experimentarás liberación, paz y gozo y la vida será diferente. No cargues solo con la cruz, busca al Señor, busca hermanos también que te ayuden a alivianar esa cruz y dónate con fuerza, día tras día, con esa fuerza que Él te da, que parece que es poca, pero es suficiente para que vayas hasta el final. Señor, gracias, porque cada día experimentamos que no estamos solos, que tú vas con nosotros y nos llevas de la mano, bendícemos, haznos entender que la cruz es signo de salvación y que podamos mirar con ojos nuevos todas las realidades que en tu nombre enfrentamos. A no la fuerza para ir adelante este día y bendícenos con tu gracia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. ¡Gracias!